Recuerda, tú podrías ganar boletos primera fila para el concierto de Mark Anthony este próximo domingo 9 de abril en el Nassau Coliseum. Simplemente crea tu arte, ponte creativo, creativo con la comida en la pared, en tu carro, donde quieras, escribe Viernes y Más. Públicalo en tu Facebook utilizando el hashtag Viernes y Más, también nuestro handle at Aroba Viernes y Más en Facebook. Públicalo y podrías ganar boletos primera fila para el concierto del flaco Mark Anthony.